Listo Ven, 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 listo Si quieren alquero, alquero Tenian que salir, una tenian que salir Ven, ven Bien, ven Quien? No, no, juega, juega Juega, juega 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 Maren Juega 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 ¡Abran la cancha, eh! ¡Abrí la cancha, Doggy! Tiene ganas de hacer goles, eh. ¿Qué pasó, Yota? La última, ¿Tenía ahí para la cancha, Doggy? Bien, mirá bien, jugáte un partidazo, oh. Un par de partidazos. ¿Cuántos gols le hiciste? Tres. ¿Cuatro le hiciste? Bien, 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 muchachos.